Entonces, vemos en este momento en pantalla la ficha técnica de estos dos jugadores. Vamos a ver entonces a Alexander Muñoz, a Heriberto Aristizábal, veremos quién se lleva esta victoria, este gran encuentro. Ya en un momento les informamos los clasificados hasta el momento. Pronto, entonces estaremos confirmando los clasificados. Gracias. 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 Arrime. Gracias. 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 Vamos a ver, parece que Heriberto gana en este momento la bola blanca. Vamos a ver entonces quién se lleva esta victoria. Una partida muy pareja. El Alexander Muñoz, jugador que viene en bastante ascenso y se ubica ya en los 32 finalistas. Vamos a ver entonces quién será clasificado el día de hoy. Primer punto para Heriberto Aristizábal en esta ronda 32 finalistas y le recordamos entonces estamos jugando el pase a los 16 que iniciará alrededor de la una de la tarde aproximadamente. Un solo punto para Heriberto Aristizábal iniciando esta partida. Gracias. 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 Quinto punto para el deportista Alexander Muñoz. Gracias. 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 A2 el marcador segunda entrada en juego en este momento. José Juan García en este momento en competencia. 3 a 2, tercera entrada. Y veremos entonces quién se clasifica aquí a la ronda de los 16 finalistas. Gracias. 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 Les confirmo entonces las partidas que se encuentran jugando en este momento. Es. Felipe Cortés contra Edwin García. César Garzón contra Miguel Álvarez. Arley Montoya contra Javier Martínez. Carlos Ballesteros contra José Juan García. Andrés Naranjo contra Edwin Pérez. Fernando Carvajal contra Cristian Montoya. Nelson León contra Juan Carlos Barbosa. Y por último entonces Alexander Muñoz contra Heriberto Aristizabala que tenemos en pantalla. Es decir entonces actualizando la información a medida que vayan finalizando las partidas. Y los clasificados, los otros dos, los otros ocho clasificados. Segundo punto para Alexander Muñoz. 5 a 2 este primer set. Algo. Después de ahi a Ferrarachete. Los otros dos. Los otros dos. Los otros dos. Los dos. Y los otros. Entonces judgeán directos. Claro. Tranquilasta. Los dos. Mayo. Hay que согласnder. El coloro deerte. Ocl cả��. vamos a ver entonces Ariberto por esta doble vuelta vamos a ver si alcanza el punto parece que va a quedar corto no alcanza entonces a tomar la carámbola el deportista antioqueño 4 a 5 en este momento el marcador entonces le recordamos las partidas anteriores Humberto Castaño contra Cristian Castaño y el ganador fue entonces el padre Humberto Castaño José Duarte contra Álvaro Jaramillo la partida anterior ganador fue el deportista Álvaro Jaramillo clasificado a los 16 finalistas William Cano con Humberto Castaño en una gran partida que vimos hace un momento el deportista Humberto Castaño se clasifica a los 16 también Mauricio Grajales derrota a Pedro González también en un 3 a 1 a favor del deportista de Antioquia Mauricio Grajales elimina a Pedro González Arley Salazar contra Yair Morales clasifica el deportista Jair Morales 3 sets a 2 y John Rodríguez contra Jaime Montoya partida que finaliza 3 sets a 0 para el deportista Jaime Montoya Javier Terán Javier Terán quien se enfrentaba a Luis Montoya y fue derrotado también 3 a 0 al deportista Luis Montoya se lleva la victoria Javier Terán 3 a 0 y por último Osvaldo Becerra contra Sebastián Delgado el ganador fue Osvaldo Becerra en un 3 a 1 entonces así finaliza la primera ronda de los 32 finalistas 4 a 6 el marcador en este momento y es el motivo de los que entonces está viviendo 2 a 0 3 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 y 2 a 0 lo que se encuentra la ronda de los 32 finalistas y Gracias. Muy buenas, muy buenos días, estamos aquí desde Villares, la Academia, en Pereira. Ya en esas rondas finales del Torneo de Fiestas de la Cosecha 2021, esta es nuestra partida, Alexander Muñoz y Heriberto Aristizaba, el más conocido como Casquillo. Se le va por muy poco esa carambola, y bueno, a partir de este momento y hasta la final estaremos llevándole a todos nuestros seguidores de Andikin Sport TV y de la página de la Federación Colombiana de Villarfe Colby, todas las emociones, todas las carambolas de estas instancias finales. Y bueno, a esa hora, para actualizar, nuestro relator y comentator, el señor Johan Umaña. Johan, ¿en qué entrada nos encontramos y cómo va la partida? En este momento 8 a 6 el marcador, se encuentra arriba el deportista Heriberto Aristizaba, la entrada número 7. Vamos a actualizar estos datos aquí en pantalla en este momento. 8 a 6, perdón, la entrada número 5, corrijo, la entrada número 5. 8 a 6, al cierre de la entrada número 5, el deportista Alexander Muñoz. Gran jugador. Johan, confírmeme usted y a todo el público que a esta hora nos ve por Andikin Sport TV y la página de la Federación Colombiana de Villar. Alexander Muñoz, muy famoso también porque el Manizales le hizo serie de 15 al maestro Hugo Patiño, Johan. Así es, recordamos muy bien esta presentación de Alexander Muñoz y derrotando al deportista Hugo Patiño. Bueno, decantando. A esta hora quedarán los 16 finalistas, Johan. Estamos en la ronda de 32 para pasar a 16, ¿correcto? Así es, ya vimos los primeros 8 clasificados, ya se informaron también hace un momento quiénes fueron los primeros 8 clasificados y tendremos aquí entonces la segunda parte de esta ronda de los 32 finalistas. Bueno, de esos 8 clasificados, recordemos que cayó eliminado a manos de Mauricio Grajales, el deportista Pedro González de la selección Andikin. Jaime Montoya creo que pasó, el deportista Terán, el deportista Uberney Cataño. También clasificó Álvaro Jaramillo, clasificó Humberto Castaño. Mauricio Grajales, Jair Morales también clasificado, Jaime Montoya también clasificado, Javier Terán y Osvaldo Becerra también clasificado. Osvaldo Becerra, conocido en el mundo villarístico como Osama. Y bueno, estamos teniendo ya decantando en las últimas, últimas, últimas partidas que nos quedan hoy, Johan. Todavía en el transcurso del día, pero cada día más, cada vez más cerca de conocer el finalista y campeón de este torneo Fiestas de la Cosecha aquí en la Academia Villares Academia en Pereira. Así es, aquí en la ciudad de Pereira, las horas de la tarde estaremos conociendo quién se lleva el título de campeón. 8 a 7 el marcador en este momento a favor de Casquillo. Jugada Rambert C aquí que le queda a Alexander Muñoz para el octavo punto, empatar la partida en este momento. Gracias. 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 Se queda un poco de velocidad aquí, jugaba Utsitsa a las cortas. Y 8 a 8 en este momento la partida. Y abriendo la entrada número 8. Buena carambola aquí para Heriberto Aristizabal. Termina aquí el set en este momento de Heriberto Aristizabal en la entrada número 8. 10, 8 y arrancamos esta segunda, segunda set, primera entrada para el deportista Alexander Muñoz. Hace valer su salida el deportista Heriberto Aristizabal, alias Casquillo. Vamos a ver a Alexander. Luego intentamos jugar por la roja, tomando la bola, tomando la bola a la larga, corta, larga, larga y carambola. En la mayor serie, acordemos en ese momento, la tiene un jugador de Palmira con 10, 10 carambolas. Alexander Muñoz, segundo punto aquí en este segundo set. 2 a 0. En este momento vemos el resumen del primer set que nos prepara nuestro productor. Carambolas para Heriberto Aristizabal, 10, para Alexander Muñoz, 8. Cada vez vamos mejorando un poquito más. Y qué bueno, gracias al maestro de la consola, al maestro Alexander, que nos colabora con su producción. Muchas gracias y continuamos hasta ahora con la partida, Johan. 2 a 0, continúa en el río, en el marcador, el deportista Alexander Muñoz. Y el primer set para Heriberto Aristizabal, 10 a 8. Primer punto, segundo punto para Heriberto Aristizabal. 2 a 2 en este momento, empatada la partida, este segundo set. Tercer punto para el deportista de la Liga de Antioquia, Heriberto Aristizabal, maestro Casquillo. Maestro Casquillo que tiene, entre tantas veces como otros grandes jugadores colombianos, en su palmar es haber jugado con Dani Sánchez, grandes maestros también europeos. Heriberto Casquillo, que ha participado en Copas Mundo también. 4 a 2 el marcador Casquillo, entonces imponiéndose ante Alexander Muñoz. Se queda aquí, el choque es intenso, se atraviesa en la jugada. 4 a 2 en este momento la partida, entrada número 3 para el deportista Alexander Muñoz. Buena jugada aquí, buen recurso técnico. Y vuelve a abrir el juego en este momento poniendo la partida 4 a 3. Y bueno, hasta ahora le preguntamos a todos los seguidores que nos siguen por la página de Andy Kinesport TV y la página de F. Colby, de donde nos siguen. Queremos interactuar con ustedes y saber a esta hora para ustedes quién será el campeón. ¿Quién será el campeón después de conocer las noticias de los primeros eliminados? 4 a 4 en este momento la partida y viene Alexander Muñoz. Vamos a ver qué va a jugar en este momento. Va a jugar de mucha sensibilidad, de mucha sensibilidad por parte de Alexander. Y creo que va a ser buena. Excelente tiro el que juega aquí Alexander Muñoz. 5 a 4 el marcador. Entonces vamos a ver si Alexander resuelve este segundo set. Cuando Heriberto Rizal ganaba 10-8 en 8 entradas en el anterior para llevarse la primera victoria parcial de este encuentro para el pase a los 16 finalistas. Se le va por muy poco esa carambola a Alexander. Buen tome. Mucha delicadeza y sutileza en ese tiro para eliminar el choque. Lo eliminó perfecto, pero la carambola fue caprichosa aquí para Alexander. Desde la calera, Gustavo Rodríguez. Muchísimas gracias por las palabras. Entonces, y bueno, Noé Heredia dice Pedro González campeón. Ya no será campeón. 5 a 4 el marcador. Alexander Muñoz nuevamente en la mesa. De pasar esta ronda, relatores, quiero informarle que el almuerzo en Bogotá le va a salir costoso. Y en punta parrilla, en punta parrilla. Entonces estaremos almorzando. Vamos a ver. César Garzón, que en este momento sí clasifica. Ya me gano un almuerzo, un almuerzo en uno de los mejores restaurantes de parrilla en Bogotá. Restaurante punta parrilla. Respondiendo a Mauro Maña. Se encuentra jugando en este momento champion. La partida inició al tiempo con esta. Entonces estaremos informando a medida que avance en los resultados. Y buenas partidas las que estamos viendo. Por otras señales, esperemos. Esperemos tener a los mejores entre los 16 finalistas de este torneo. Vemos jugando a Leymontoya. Está jugando José Juan García hasta ahora también. Está jugando también el maestro Andrés Naranjo, champion. Está jugando el futuro del Villar Juvenil. El subcampeón mundial. Sí, puedo decirlo, tercer lugar. Tercer lugar en el mundo, Cris Camilo Montoya, juvenil, ¿no? Sí, Cris Camilo Montoya, el juvenil de Cali. Y una gran presentación también. Subcampeón, ¿no? Entre los cuatro mejores. Gracias. Juan me corrige. Tercero o cuarto, que es el mismo puesto en el Villar, porque no se juega esa partida. Entonces, tercero o cuarto en la Copa Mundo, en la que cayó a manos en la semifinal. Que nada más, con nada menos, que con Mi Huan Cho. Una de las mejores promesas en Corea y el futuro del Villar en el mundo. Ya ha hecho una realidad. Porque no se puede decir que es una promesa. Ya es una realidad este jugador en el mundo. Se sabe lo fuerte que es. Y lo que le espera por ganar, porque está muy joven, ¿no, Johan? Y esperemos entonces el regreso de Mi Huan Cho. Más adelante en las Copas Mundo, cuando se reactive con normalidad el tema de la UMB. Y hablábamos hace poco, en una conversación, Johan, la fortuna que tuvo en medio de todo, aprovechando la pandemia, las paradas y todo, para prestar su servicio militar, ¿no? Sí, creo que le cayó bastante bien, ¿no? Recordémosle a nuestros seguidores que en Corea no es obligatorio. Sí, así es. Allá no se puede que es que yo le compro la libreta o que yo mi papá tal cosa o que yo... No, señor. Allá todo el mundo por igual tiene que contribuir a ese servicio. Así es, Mi Huan Cho se retiró un... bueno, no se retiró, se aisló por un tiempo, un periodo de tiempo, mientras cumplía su servicio militar. Y esperamos entonces el próximo año ya teneron de nuevo en las canchas. Y bueno, es un espectáculo. Tener la oportunidad de tenerlo algún día aquí en algún escenario colombiano, mostrándonos todo su talento. ¿Por qué no? Hay que soñar. Muy bien, Alexander. Gran partida la que estamos viendo a esta hora aquí en Villares, la Academia, en Pereira. Siete a seis estemos en este momento de la partida. Vuelve a abrir el juego. Si soluciona este punto puede quedar bastante factible para ganar en serie. Vamos a ver si lo logra. Con mucha sutileza tiene que salir ese tiro. Hasta el momento va bien, pasa primero. Y muy bien. Empatada la partida en este momento. Otro punto más. Otro punto más, pero la posición de la blanca no es del todo la que esperaba Alexander. Así que vamos a ver qué va a jugar en estos momentos. Creo que va a rotarla bastante para llevarla casi que al 20 de la banda larga. Sí, buen tiro, se le va por muy poco, claramente pegó en el 30. Y ahí se va un poquito. Pero igual siete a siete en este momento la partida. Johan, recordémosle a todos nuestros seguidores. Entrada número. Entrada número cinco. Heriberto Aristizabal en este momento en pantallas. Claro que sí, Juan de Dios Galvez, nos pregunta a esta hora quiénes han pasado a los 16. Bueno, hasta el momento se han jugado las primeras ocho partidas. Dejando, no tengo la lista aquí, pero dejándole más o menos le puedo decir. Osvaldo Becerra, Mauricio Grajales, Javier Cataño, Jair Morales, Humberto Castaño, Jaime Montoya, Álvaro Jaramillo. Álvaro Jaramillo y me faltará un jugador que en este momento no lo tengo presente. Entonces, más adelante le estaremos dando toda esa información, Juan de Dios Galvez. En cuanto acabemos este listado, los 16 finalistas serán publicados por la página oficial de la Federación Colombiana de Villar, Fecolvi. Punto número diez para Heriberto Aristizabal y gana entonces en este momento dos sets a cero contra Alexander Muñoz. Muy fuerte en este momento, acaba de quebrarle el set a Alexander Muñoz. Y si sale fuerte en su tercer set, podría, ¿por qué no?, hacer un 3-0 y pasar a los 16 mejores de este torneo abierto nacional. Fiestas de la cosecha aquí en Villar es la Academia en Pereira 2021. Hasta el momento solamente un 3-0 y se lo lleva Jaime Montoya contra Joan Rodríguez. Hasta ahora, un abrazo grande para mi amigo y promesa del Villar en Colombia, David Belandia. Un abrazo para su papá, Don Fernando. Desde Bogotá nos siguen en la transmisión, Johan, David Belandia, su campeón distrital. Varias veces ya muy cerca, una gran promesa y un futuro del Villar en Colombia. David, en unos años esperamos tenerte aquí en nuestras salas de Villar para disfrutar de todo tu talento. Entonces, esperamos un momento mientras regresan los jugadores a la mesa y vamos entonces con... Vamos con el resumen que nos prepara nuestro productor Alexander, el maestro de la consola, Johan. Así es, vamos entonces en momentos en pantalla, vemos los resultados parciales hasta el momento. 17 carambolas para Alexander Muñoz y 20 para el deportista Heriberto Arisizal, quien lleva 2-0 a Alexander Muñoz. Muchas gracias a Marvin Quiroz, que nos dice, saludos desde Turibalba, Costa Rica, Club de Villares, Quiroz. Transmisión nítida. Muchas gracias aquí Andy Quines por... Y la Federación Colombiana de Villar, poniendo a su disposición la mejor tecnología en cámaras y la mejor producción para llevarle el mejor Villar a su hogar. A esta hora estamos con Smart Villar. Smart Villar, el software administrativo para el control de juego, control administrativo de su sala de Villar. Smart Villar, es eficiencia y calidad para el control de su negocio o sala de Villar. Smart Villar, comuníquese con Pablo César Parra al 320-288-3035. Smart Villar, es eficiencia y calidad. También a esta hora estamos con Inanco. Con Inanco y su marca Caterpillar para herramientas eléctricas. También tenemos a Inanco Huesco, para uso profesional a un mayor costo-beneficio. Tenemos Inanco Work, una marca de innovación y tecnología. Comuníquese al 311-853-2614 o al 311-226-6141. Y continuamos entonces la partida, este tercer set, 0 a 0. Y en este momento les confirmamos, aquí me ayuda el señor Víctor Valencia, ya me confirma los clasificados. Humberto Castaño, Javier Terán, Osvaldo Becerra, Jair Morales, Jaime Montoya, Mauricio Grajales, Álvaro Jaramillo y Uberney Cataño, los primeros ocho clasificados. Muchas gracias, Johan, por la información para todos los seguidores que nos siguen por la página de Facebook, Enfe Colby y Andikin Sport TV en Facebook. Y bueno, tenemos muy pendiente hacer las entregas de las camisas oficiales. Creería que el ganador de la transmisión del día viernes, una vez revisado, En el hashtag, yo sigo Andikin Sport TV, es el señor Miguel Cruz. Un abrazo para Pedro Miguel Cruz, para que nos escriba por nuestras redes sociales. Será el ganador de una camisa de la temporada 1 de Andikin Sport TV. Y recordándole que vivo de nuestra selección nos queda el maestro César Garzón, que en este momento se encuentra jugando su partida para entrar a los 16 mejores del país en este abierto nacional. Así es, entonces, más adelante nos estaremos comunicando con cada uno de los ganadores. Recuerden también dejar los datos personales ahí en el mensaje directo y estaremos contestando a ustedes finalizando el evento. Bueno, y nos confirma nuestro director general, el ingeniero Dumaro Talora, que la feria de Manizales aún no es un hecho, tenemos que esperar. Y próximamente en el calendario oficial de FECOLBY sabremos si la tendremos para el próximo año. Por favor, claro que sí, es el deseo de todos los amantes del billar, sabiendo que es el torneo más grande de América. Así es, entonces, por lo pronto solamente he confirmado el Grand Prix de las Américas en la ciudad de Cali y estaremos confirmando la fecha en unos minutos. En cuanto tengamos información oficial, estaremos publicando. Bueno, y en esta sesión, enalteciendo a esos buenos comentarios, Johan, a esta hora vamos a enaltecer un bonito comentario que nos llega de Álvaro Hernán Herrera Salamanca, que saldrá más adelante en pantalla, dice Saludos desde Italia, amigos, grande el billar colombiano. Muchas gracias, Álvaro Hernán. Y nuestro, el siempre y el querendón, Hugo Guevara. Un saludo para él en Bogotá. Famoso por la palabra, los quiero mucho la frase, ¿no, Johan? Sí, sí, muy conocido en el billar, Hugo Guevara. Muy querido, entonces, por todos los billaristas. José Juan García, arriba en el marcador, les confirmo, entonces, 9 a 4. Se encuentra ganando. Desde Cali, saludos, Luisa Fernanda Rincón. Qué buena partida, saludos para todos, Marcela Lalinde. Luisa González, ¿por dónde se puede ver la partida de Carlos Ballesteros y José Juan García? No, no todas las partidas pueden ser transmitidas en este momento en los medios audiovisuales. Eso esperamos tener al maestro José Juan, que esté clasificado y lo podamos ver más adelante por mesa de transmisión. Cinco puntos en este momento, Alexander Muñoz. Y vamos a ver, parece que quiere recuperar, entonces, este set, este tercer set, que va ganando 2 a 0, Heriberto Aristizabal. Bueno, y en este momento la partida 7 a 0 por parte de Alexander Muñoz, que se tomó un descanso. Creo que esa también va a ser buena, Johan. Sí, parece que sí va a conseguir el octavo punto, perdón, el séptimo punto, sí. Octavo punto. Jugador temible, la verdad, Alexander Muñoz. Hace años que lo veo y sé que es capaz de remontar cualquier partida. Un jugador muy joven, pero con muchísima y vasta experiencia en este tipo de torneos. Así es, vamos a ver, entonces, si Alexander Muñoz se lleva este set, donde el marcador hasta el momento es 8 a 0. Henry Villarreal nos dice, gracias por la transmisión. A toda la familia villarística en los distintos puntos del país, a esta hora los saludamos desde Villares, la academia, en Pereira. Villar es la academia, una sala de Villar de innovación y tecnología. 8 a 0, entrada número 3 para Heriberto Arizado. Lo vamos a ver, entonces, si resuelve este tercer set o dejará, entonces, el paso para Alexander Muñoz. La verdad que el panorama nada fácil en este momento para Heriberto, que va ganando 2 a 0, pero gran, gran, gran respuesta de Alexander. Pone la partida 8 a 0, vamos a ver. Y creería que aquí, aquí va a terminar la partida de Alexander Muñoz. Le deja un tiro bastante factible. Está revisando Alexander si la puede rotar o juega por la roja con muchísima rotación. Vamos a ver, creo que elige el tiro por la blanca. Sí, claro que sí, va a recostarse sobre la banda larga. Vamos a ver, tiene que ser muy perfecto ese golpe. Creo que el golpe es lindo, Johan. Sí, así es, vamos a ver. Sí, se cierra. Muy buen golpe, bastante bien ahí, muchas utiliza. Qué buen golpe que utiliza aquí Alexander. Por la última carambola Alexander Muñoz para irse al 2 a 1. Pues a 1 y le quiebra, le quiebra el set nuevamente a Heriberto Arizizábal. Y se pone 2 a 1, tienen la salida para poner el 2 a 2. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Y creo que va a ser bueno ese tiro también. Sí, efectivamente, pone la partida 10-0 y gana el tercer set. A partir de este momento nos vamos al cuarto set. Va nuevamente a salir Alexander Muñoz, que en este momento toma algo de agua. Bastante buena esta entrada. ¿Me puede confirmar, relatores, 10 en...? ¿En 3 entradas? 10 en 5. No, 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 10 en 3. 10 en 3, 10 en 3. Y bueno, vamos a ver el resumen del tercer set que nos prepara en este momento. Nos prepara en este momento nuestro productor Alex. Nos muestra el resumen a esta hora de la partida. Vamos a verla. Y ya en breve la tendremos. Yo quiero en este momento decirle a todos esos seguidores, que ya son más de 400 a esta hora, que nos siguen por todas las transmisiones de la página de F. Colby y de Andy Kinesport TV, que se arma una mesa con todo un staff profesional para poder llevarle las mejores experiencias. No podemos enfocar otras mesas porque está todo diseñado para poder enfocar una sola mesa con toda la tecnología que trajimos a su disposición. Y vemos el resumen del tercer set, 2 a 1 en sets, 25 carambolas para Muñoz, 20 para Aristizábal. Y así pronto damos inicio a este cuarto set, Johan. Inicia Alexander Muñoz, vamos a ver entonces si se lleva el 2 a 2. Veremos entonces aquí cómo soluciona este segundo, este cuarto set, perdón. Y el segundo que debería ganar entonces Alexander Muñoz para empatar la partida. Muy buena, muy buena carambola, poniendo su carambola número 2 en la primera entrada. Vamos a ver Alexander que tiene que rematar muy fuerte y va a tratar de salir como una serie bastante grande, Johan. Sí, obligado a ganar entonces Alexander Muñoz este set, de lo contrario, estaría clasificando Heriberto Aristizábal. Bueno, 3-0 en este momento. Punto número 4 para el deportista de Antioquia, Alexander Muñoz. Y bueno, tenemos noticias hasta ahora desde la mesa número 4. 3 a 0 se impuso José Juan García contra Carlos Barbosa. 3 a 0, una gran exhibición del deportista suachuno, José Juan García. Así es, confirmamos entonces la clasificación, José Juan García, 3 a 0, gana este paso a los 16 finalistas. 4 a 0, aquí inicia muy bien, muy fuerte, muy contundente Alexander Muñoz. Correcto, Juan de Dios, lo dijimos hace breves instantes por nuestra pantalla. Dandy Kines por TV y Federación Colomiana Villar, Fecolvi, claro que sí, así fue. Se hizo 15 en una y se la deshizo a nada más y nada menos que al gran maestro Hugo Patiño. Bueno, y a esta hora de nuestros micrófonos, José Juan García que acaba de ganar 3 a 0. José Juan, cuéntenos qué impresiones le deja la partida que acaba de disputar. No, pues contento por el resultado, dos es difíciles de atrás para adelante, pero lo remate bien, pude rematar bien y gana. Qué bien, José Juan, José, a esta hora aprovechar la oportunidad para preguntarte qué tan parecido los equipos, qué tal el tema, las cámaras. Tú que a nivel Colombia tienes mucha más experiencia en estar en ese tipo de escenarios donde hay mucha cámara, mucha luz. Cuéntanos qué expectativas te ha dejado nuestros equipos. No, 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 esto es algo nuevo y eso es muy importante para el Villar, para que la gente vea el progreso que está teniendo el Villar en Colombia y que la gente pueda seguirnos y ver a sus jugadores favoritos y ver esas partidas espectaculares. Y no, y los felicito por el trabajo que está haciendo la empresa Andikin. Muchas gracias, José Juan. En nuestro único campeón mundial juvenil en Colombia. Gracias, estuvo en los micrófonos José Juan García. 6 a 0 en este momento la partida de Alexander Muñoz. Va a su entrada número 2, Heriberto Aristizabal. Se recupera Alexander Salazar que entró un poquito frío y pues bueno, esperamos a ver qué sucede. Bueno, se presenta el choque y viene Alexander. Frente a lentes y cámaras. Gracias. 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 Alexander Muñoz. Bueno. Y las vemos en breves instantes. Volveremos a tenerla para mandarles un resumen para no interrumpir nuestra transmisión. Vamos a ver en adelante cómo va el maestro César Garza. 2 a 2 en sets. En este momento se impone nuevamente Alexander Muñoz. 10 a 0. Y le pone 10 a 0. Pone 2 a 2 la partida. 10 a 0 en estos momentos. En el set 4. Y bueno. A un nivel bastante alto hasta ahora. Para su carámbola número 35. Y poner 2 a 2 esto. Vamos a ver quién se queda con el quinto y definitivo set. La ventaja podría decirse a esta hora es para Heriberto Aristizábal. Que tiene la salida. Tiene la posibilidad de tenerla en este sistema y módulo de sets. Salir con la blanca sí tiene una ventaja. Johan. Vamos a ver entonces este quinto y definitivo set. Quién se llevará la victoria de esta partida cuando Heriberto ganaba 2 a 0. Y ha remontado muy bien. Excelente el deportista Alexander Muñoz. Otro 2 a 2. Y veremos entonces aquí quién se lleva la victoria en este último set. Bueno y nos llegó un mensaje bastante bonito desde Oporto, Portugal a esta hora viéndonos por las pantallas exclusivas de la Federación Colombiana Villar y Andy Quines por TV. Manuel Santos Oliveira nos dice Johan. Saludos desde Ciudad del Porto en Portugal. Ha hecho un partido para campeonato del mundo en Oporto con Heriberto Aristizábal en 2013. Me ganó en última entrada con una serie de 9. El resultado fue 40 a 36, Heriberto en 20. Gran promedio de nuestros nacionales y hasta ahora un saludo para usted. Manuel Santos Oliveira. Y el resumen del set anterior rápidamente aquí en el Abierto Nacional de Villar, fiestas de la cosecha 2021. Garambolas para Muñoz 35, Garambolas para Aristizábal 20, 2 a 2 en sets. Y la mayor serie creo la tiene Alexander Muñoz con 6. Para el próximo reporte la tendremos. Gr», un examen. Ho Abreken. Heís. 2 2 1 3 a 0 en este momento la partida. Y alguna ventaja en este momento por parte de Heriberto Aristizabal, 3 a 0. Vamos a ver qué ejecuta acá. Gran tiro el que juega aquí Heriberto Aristizabal, creo que va a ser bueno. Gran tiro, 4 a 0 para Heriberto Aristizabal. Contundente entonces Heriberto Aristizabal, vamos a ver si logra conseguir la victoria aquí frente a Alexander Muñoz cuando le remontaba este set 2 a 2. Vamos a ver Gustavo Armando Ramírez, dice gran recuperación para, Gustavo Armando Rodríguez, perdón, gran recuperación para Alexander. Así es, claro que sí, pero mire el Villar como es. En este momento se pone 5 a 0, calculando sobre la roja para el tome de bola que debe aplicar. 5... Se le va por muy poco aquí al maestro Casquillo. Y se pone 5 a 0 el panorama en este momento para Alexander Salazar Johan. Alexander Muñoz. Alexander Muñoz, muchas gracias. 5 a 1 en este momento la partida. Vamos a tener un cierre que creo va a ser bastante interesante para ambos. 5 a 1 en este momento la partida Johan y creo que tendremos un cierre de infarto. Vamos a ver entonces si Alexander logra remontar a Casquillo. 5 a 1 el marcador y el primer punto para el deportista antioqueño. Bueno, y nos siguen desde varios lados. Nos dice Maravillarte en México. Saludos Ratsichet desde las antenas de Televisa en México. Presente Maravillarte TV. Muchas gracias a todos nuestros amigos de México, grandes exponentes del billar y que se ha creado una hermandad muy linda entre billaristas colombianos y billaristas mexicanos. Una competitividad muy sana pero que ha hecho crecer ambas potencias de billar en América Latina. Así es, bueno, los mexicanos siempre también muy pendientes de las competencias colombianas y próximamente también estaremos posiblemente en la Ciudad de México ahí llevando las mejores transmisiones de billar de Andy Kinesports TV y los eventos mexicanos también. Que así sea Johan y podamos estar comentándole y llevándole a toda la gente en Colombia, no solo en Colombia sino en el mundo, lo mejor del billar colombiano y billar internacional. Buena carambola aquí de Heriberto Aristizábal poniendo la partida 6 a 2. Y bueno, creo que va a tener un cierre por serie, me atrevería a decirlo Johan. Creo que va a ser una gran serie y la verdad creo que no le va a alcanzar a Alexander Muñoz que la verdad le cobra un poco el billar el haber entrado frío. Y bueno, vamos a ver. Veo en este momento muy conectado a Heriberto Aristizábal con su carambola número 7. Y vuelve y juega un gran tiro acá. Creo que va a ser bueno, efectivamente el tiro es bueno. Y lo que le dije, relatores, poco me equivoco cuando veo que viene una serie. Así es mi querido Cristian. Octavo punto de Heriberto Aristizábal y una cabaña aquí larga y muy sencilla la que le queda para el noveno punto. Se va por muy poco. Se salva aquí a Alexander, le cuento. Se salva a Alexander a esta hora. Esa es la noticia aquí en Villares, la academia en Pereira. Se le va por muy poco a Johan. Johan al maestro Heriberto Aristizábal se le va muy rápido y se lamenta porque era una bola bastante factible para él. Así es, 8 a 2 el marcador. Vamos a ver entonces la respuesta de Alexander Muñoz. Hernán Rojitas, mi amigo Johan, ¿cómo va César Garzón? En este momento César Garzón, vamos a confirmar ya en un momento. Arriba 7 a 6, pero no veo la entrada compañero Johan. Estamos muy lejos del tablero, 7 a 6, alcanzamos a ver qué va la partida. Mucho atres en este momento la partida, muchísima concentración aquí para Alexander, pero creo que no. Creo que no y creo que vuelve a abrir el juego. No está fácil, pero bastante posible este punto que viene para Casquillo. Creería que va a jugar Pazones con muchísimo efecto y sutileza al mismo tiempo para lograrlo. Mire, creo que sí. No, alcanza a pegar en el cero y por esa razón no logra el punto. Déjenme averiguar los datos. Ahorita con el director deportivo del evento, el ingeniero Dumaro Talora, entregaremos la lista oficial de los 16 finalistas. Así es, y de igual manera las llaves ya se encuentran publicadas en la página de las federaciones. Pueden consultar también cómo serán las llaves para los 16 finalistas. Bueno, ya está, ahora vámonos con algo de nuestros sponsors oficiales. Recuerden que estamos con el Helados La Niña. Helados La Niña en Pereira, carrera séptima número 2252. Comuníquese con ellos al 301-754-7872. Helados La Niña no solamente es Helados, también es desayunadero y almorzadero. También estamos a esta hora nuevamente con nuestro sponsor Smart Billion. Smart Billion, un software administrativo para el control de juego y control deportivo. Comuníquese con Pablo César Parra al 320-288-3035. Smart Billion, un software de eficiencia y calidad. En este momento, Cristian, por la última carámbola, Heriberto Arizizal para el paso a los 16 finalistas. Y la verdad, Johan, que bastante factible este punto que viene para Heriberto. Sí, efectivamente creo que va a ser excelente ese punto. Y sí, señor. Sí, señor. Y bueno, el Villar tiene esas situaciones. Juega tres y cuarto set 10-0 y termina perdiendo. Ese es el Villar, por eso nos apasiona. Y son momentos, son situaciones. Y bueno, lo que queda es la deportividad. Seguimos hasta ahora, vamos a mostrarles el resultado final de la partida. Entradas número cuatro. En solamente cuatro entradas, Heriberto termina su partida. Bueno, vemos, mientras lo prepara el productor, hablamos un poquito de lo que viene. Entonces, clasificado hasta el momento José Juan García, Alexander Muñoz. Y ya les estaremos confirmando quiénes serán los otros ocho clasificados a esta ronda de los 16. Ok, bueno, también vemos a esta hora un Villar abarrotado. Empezando la gente a llegar, Johan, con el fin de hacerse a un lugar para ver la final de este torneo Fiestas de la Cosecha 2021. Hay mucha gente que llega desde temprano, busca su asiento y está aquí todo el día. No se va ni a almorzar para no perderse ningún detalle de lo que viene a continuación. Lo más selecto del Villar aquí en Villar es la Academia Pereira 2021. Por ahora nos vamos con el informe, con la preparación que hace a esta hora nuestro maestro de la consola Alexander. El resumen, el resumen. Abierto Nacional de Villar, Fiestas de la Cosecha 2021. Total de carambolas 38 para Muñoz, 30 para Heriberto Aristizábal. Ganador 3 de 5, Heriberto Aristizábal. Mayor serie 5 para Aristizábal. Mayor serie para Muñoz 6.